bienvenidos todos bienvenidos todos al canal del nota siéntate acóplate ponte cómodo colega que estás en tu casa hoy tenemos un análisis de andoni fitness y de fit willy en este regional de la npc en valencia así que vamos allá y si estáis interesados en las asesorías de entrenamiento planes nutricionales preparaciones para competición y posing sólo tenéis que poneros en contacto conmigo a través de este correo electrónico el nota mix arroba gmail.com también os tengo que decir que este espacio y este vídeo está patrocinado por la marca zumo donde tiene precios de putísima madre y encima tenéis el 10% de descuento con el código el nota aquí vienen las comparaciones y las comparaciones pues andoni qué pedazo de brazo tiene el cabrón si es que es un capullo fijaros qué brazo tío es un privilegio luego el dorsal lo visto un poquito más apagado esta vez creo que lo estaba apretando con el doble bíceps y por eso se estaba encogiendo un poco y ahí el glúteo ahí bien rajado como no haciendo esas transiciones que le gustan a él muy explosivas que yo le recomiendo pues que haga algo un poquito más comedido esta pose de doble bíceps de espalda tampoco me gusta mucho se le ve mucha separación andoni pero no no es una armonía de clase en otras poses como esta donde él brilla en las cosas de espalda no le tiene que dar unas cuantas vueltas no obstante vemos que joder tío ha presentado a un físico de puta madre y año tras año joder que tiene 20 21 años de este chico que queremos y el otro pues el otro también la primera vez que compite pues ahora tienen que disfrutar y listo que está al lado de andoni que es un bicho así que qué vas a hacer compañero pues posar como buenamente puedas y ya está vamos a la siguiente comparación vamos con las poses obligatorias a mí pablo me está gustando mucho me parece que él opta por una pose también demasiado abierta en la que es de frente semi relajado pero bueno podemos ver los detalles que tiene como estos serratos toda la profundidad del vacuum y el abdomen y sobre todo la pierna que es muy diferencial aparte que muestra mucha amplitud aquí andoni pues una bestia de masa muscular y que de condición va por detrás de pablo pero que presenta muy buen frame a la hora de competir así que vamos a analizarlo pose por pose en de frente doble bíceps lo primero que es que andoni está pasando mejor está haciendo un pelín más listo atrasando una de las piernas lo que pasa que él es de pierna muy larga y llenar esta pierna es muy complicado siendo pues tan alto que podemos decir aquí bueno pablo tiene un problema en el bíceps pero que encima con un tatuaje o dos tatuajes que no se le ven bien el brazo no podemos ver los detalles del brazo pero la línea general de él es bastante buena porque porque tiene muy buen tronco en un tronco muy bueno con el serrato anterior muy bien pronunciado con separación también en el abdomen y en la pierna mucho más condicionamiento y también muy buen tamaño así que qué problema hay aquí que aquí hay una desproporción entre los brazos y el resto del cuerpo en cambio andoni bueno pues también tiene desproporción porque sabemos que las piernas van un poquito por detrás pero muestra unos brazos que son intratables entonces la desproporción que tiene en los brazos adolece mucho lo que es esta pose para pablo precisamente porque es una pose de doble bíceps si no me enseñas el doble bíceps pues ahí no podemos hacer nada y él tiene un problema con el doble bíceps por lo tanto esta pose yo se la doy andoni en caja torácica puede estar muy muy reñido y os explico son dos formas de posar también diferente y que muestran también cosas diferentes qué aspectos diferenciales nos encontramos principalmente la mayor condición porque vemos aquí este serrato anterior bastante rajado al igual que la diferenciación del basto externo junto con el bíceps femoral es una manera diferente de posar pero que aquí vemos las estriaciones en andoni menos y en la separación del brazo lo mismo aquí el hombro está mejor separado que aquí andoni tiene más masa muscular tiene más brazo y está enseñando más caja torácica pasa que el pack general aquí es es bueno es muy bueno entonces yo creo que esta pose les daría empate a los dos a pesar de que andoni está sacando un poquito más de caja torácica que no pablo pero el pack general de pablo hace que no gane andoni por diferencia entonces aquí le daría un empate y aquí tendríamos dos puntos y aquí uno en espaldas está también reñida la cosa lo que pasa que andoni tiene pues más separación más profundidad más relieve aquí él tiene más amplitud pero no tiene tanta tanta espalda como comandón y por cantidad de músculo ni por separación es más la vemos esta zona bastante metida hacia adentro con poco relieve pero joder un condicionamiento muy bueno en la espalda baja luego los isquios andan ahí ahí aunque tenga mejor punto visual de piel y sobre todo el gemelo andoni está aprovechando más los isquios y los está sacando bien los dos están bueno tiene una pose buena vamos a decir lo que pasa que aquí andoni le gana precisamente por todo lo que tiene en la espalda pero tengo que señalar una cosa no me gusta el como posa aquí yo no ya sabéis que soy muy especialito con el posin pero veo una asimetría bastante importante pero tanto en los brazos como en los dorsales y esto es algo que lo he ido repitiendo viendo y que le daría una vuelta y yo creo que quedaría bastante mejor así que esta pose se la vamos a dar a andoni teniendo 3 a 1 en abdominales y piernas yo por el contrario aquí debo señalar algo buenísimo de pablo es que el punto que tiene es brutal 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 y aparte le gana con el tema de la pierna y aquí en esta pose yo no tendría dudas ya que andoni va bastante bien pero pablo tiene mayor separación en la pierna tiene muy buena separación está pasando muy bien la cintura es más pequeña y tiene más condición a pesar de que andoni pues también tiene muy buen tronco porque tiene muy buen tronco andoni pero en esta pose pablo es superior así que esta pose se la doy a pablo y aquí hay un pelín de cosas que decir lo primero vamos a hacer la pose clásica y antoni ya está posando y fijaros cuánto dura la pose andoni 1 2 1 2 3 1 2 3 4 la última ha durado tres segundos o sea nos ha se ha marcado el pavo cuatro poses clásicas pero no si el juez es muy pejiguera a mí no me da tiempo a ver lo que tienes y el otro pablo no ha posado nada nada bien en la pose clásica no 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 le hemos visto que haga una pose clásica ya muy definida aparte está haciendo un una expansión dorsal no no estas poses se la doy a andoni y creo que ya vamos con cuatro o cinco tres y es justo ganador de esta categoría precisamente porque en la última incluso no ha posado bien no lo hemos visto del todo en una pose clásica y él ha aprovechado más su tiempo así que así me parece justo ganador andoni si te está molando el vídeo no olvides suscribirte y dale un like por supuesto que eso me mola me ayuda y me va a venir estupendamente para seguir haciendo contenido y aquí vamos con la categoría classic donde también vemos a fit willy a guille una categoría muy esperada porque conocemos aquí de mucho tiempo tanto andoni como a guille y hay otros atletas que cuidado vamos a ver analizamos el primer plantel y decimos bueno aquí de por si hay ciertos problemas como este que abre demasiado tiene muy buena amplitud él por ejemplo eleva los hombros pero no saca el dorsal aquí este es uno de los mejores que está posando al igual que él con muy buen pectoral también buenas piernas y ojo al loro de las piernas que trae andoni está ahora mismo girando es un poquito porque porque tiene que ver aquí y le tiene que ver el juego central depende un poquito de cómo estén los jueces si hay un juez que está aquí él no lo va a ver del todo bien si se gira mucho pero no obstante el giro está bien bueno guille muy buen pectoral y ahí está haciendo un vacuum y las piernas pues como nos tiene acostumbrados a traerlas con muy buen condicionamiento nos trae un buen punto guille ahora vamos a ver cómo se desarrolla la categoría y en la pose de doble bíceps yo lo que ha hecho él por ejemplo guille no hubiera abierto los brazos porque porque eso molesta al compañero cuando estás extendiendo los brazos molesta bastante vemos como en los otros andoni ya está pasando muy bien aquí por ejemplo le falta a darle una vuelta al igual que él lo que pasa que fijaros la densidad que tiene este chico que está bastante bien y aquí venuat o benoit un clásico bastante completo la pose de aquí bueno también no está mal del todo o sea son gente amateur y que joder están luchando ahora mismo por la victoria así que bueno de lo que vemos está también bien de nivel que pasa que aquí por ejemplo guille pasa no creo que lo haya pillado en un fotograma bueno hay no está del todo del todo haciendo el vacuum cosa que adolece un poquito lo que es la pose luego los brazos para un poquito por detrás que el resto el pectoral la línea y yo no estoy viendo tanto el dorsal sabes eso es por la perspectiva pero también porque no encuentro bien el giro de cadena pero vamos a verlo en las siguientes poses a ver qué tal no está haciendo hay un vacuum ni apretando eso en quedarse entre dos aguas a veces es es peligroso porque no hacen bien ni una cosa ni otra y aquí lo quedamos y tenemos andoni con una muy buena caja gráfica aquí están pasando casi bien todos pasa ellos tres estos tres los posan de manera diferente vale vamos a decir pues que prefieren no sacar tanto la caja torácica y hacer una pose preso más comedida vamos a decir todo lo contrario que fit willy que aquí fijaros que bien se señala lo que es el isquio los isquios el glúteo el gemero muy bien separado y con una línea de caja torácica muy buena y muy clásica si me gusta estamos por aquí pues nada más que comentar seguimos con otra pose primeramente la primera de espaldas que es una de las más importantes señores y aquí es donde se ve joder qué pedazo de espalda tiene este tío o sea fijaros qué trilladura nos trae con estos erectores pero y el trapecio el rondo mayor el infracción es que se le ve que te cagas es muy bien una de las mejores espaldas sin duda al igual fijaros también una espalda tipo fit willy que tienen tienen una espalda de formas parecidas y aquí andoni girándose bien pero vemos andoni que en esta categoría pues va un poco por detrás de esta gente respecto de la piel es completamente diferente y la condición joder macho para ser natural 20 21 años que tienen chicos bastante es más en tamaño cuidado que le da un repaso más de uno que es una bestia andoni vamos a dejar que se que se haga la pose muy bien aquí vemos en la pose de fit willy pues que ha ganado un poquito yo lo veo que respecto al año pasado si ha ganado un poquito en profundidad en la zona de la espalda a pesar de que él tiene también estriaciones aquí en el stream no se pueden apreciar bien yo que se los he visto en persona bueno que no estaba al cien por cien condicionado pero él tiene también los electores esa esa parte de estriada y le queda bastante bien el isquio aquí no se le ve tanto ni el gemelo como a otros o por ejemplo a él o a él o incluso andoni entonces aquí vemos que ya por detrás del resto y que hay gente más avanzada en esta pose los brazos también se quedan un poquillo ahí ahí y bueno no obstante bueno vamos a ver cómo se desarrolla todo esto fijaros que aquí ya se le empieza a notar más estiraciones a fit willy que el guille tiene bien de condicionamiento tiene hay unas pliegues en el glúteo tal pero bueno que es también por el tanga que puede puede estar apretando y como he dicho los isquios y los gemenos ahí no se le venden todo bien en abdominales y piernas hay un aspecto visual que es importante es muy 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 importante y os voy a explicar el porqué y no veis que aquí contrasta algo en las imágenes verdad bueno vamos a distinguir dos tipos de pose esto por ejemplo es una pose que es como vamos a decir un reloj de arena es estética y lo mismo que tienes abajo no tienes arriba andoni la está haciendo de perfil pero más o menos sería parecida a esta pero con los brazos un poquito más abiertos aquí lo está haciendo más en equis lo que pasa con esa pierna doblada lo ven joven macho que yo pintando tengo vamos ahí está la equis este todavía no termina de posar y él a pesar de que está muy bien pero en el pos en fútbol va va mal mal que podemos decir aquí de guille pues dos cosas e importante y con todo el cariño veis las cabezas de la gente bueno pues aquí vemos como fit willy como guille tiene la cabeza grande y aparte se deja barba entonces este aspecto de aquí arriba cuando juntas los brazos se va a ver como que tienen menos brazo de lo que tiene porque ese es a esa cabeza pero lo interesante de todo esto es que si también abres las piernas en exceso aquí en una pose de abdominales y piernas lo que estás haciendo es que estás poniendo la parte de arriba un poquito estrecha y la parte de abajo un poquito más ancha entonces queda un poco como asimétrico no como una pose que todavía no 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 cuaja y aparte que te da un vacío aquí bastante grande otra cosa es que sea más simétrico como esta equis que vemos aquí pero él la pose en sí yo le daría también una vuelta a esta pose continuamos me gusta el vacuum de este muy buen vacuum sí señor también vacuum de fit willy el vacuum de fit willy podemos decir otra otra cosilla y es lo mismo que hemos dicho antes y esto le pasaba a pablo yopis fijaros esta parte de aquí y luego la pierna que sobresale mucho más entonces no vemos una pose proporcionada ese es el una de las cosas que el aspecto visual de la pose se ve peor y adolece a través de estos detalles que os estoy comentando continuamos bien aquí andoni ya ha hecho sus transiciones lo lailo como digo yo pero que está posando muy bien tío estamos se le sale bastante bien aquí la pose clásica pues parece ser que lo está haciendo de ganado que hago en tiempo sabe mejor tío y este juego pues para ser de los peores que posaban a principios en la clásica bastante bien esto está haciendo uno de tríceps un poquito rara porque es un poquito rara pero es que es muy completo y este también elige la de guille en guille está haciendo la forma más clásica pero como le comenté también y creo que saque una story por por instagram que le tenía que dar también una pequeña vuelta para mejorar es que quizá me da un poquito de rabia porque a guille le quise dar un empujoncín para el tema del post queda bien que la pose clásica pero se podría hacer de una manera pues mucho más eficiente en mi opinión bueno parece ser que le han quedado en el medio se ven arriba a fit willy a fit willy lo mueven hacia la izquierda ponen a benoit en el medio y es que tiene todas las papeletas para ganar ya que un físico bastante completo más denso muy bien de punto porque viene muy bien de punto un buen doble bíceps esa pierna adelantada personalmente no me gusta mucho porque hace que luego el tronco se descompense un poco y al descompensarse no queda bien no queda como con una pose clavada no por decirlo de alguna manera aquí por ejemplo me gusta como he dicho la forma de pasar de andoni de fit willy de este chico también lo está haciendo de esa manera para poder mejorar un poquito y ellos apostando pues algo más tradicional no no obstante está bien aquí la pierna y la pierna aquí de fin willy el glúteo y el primero muy muy bien el pectoral también muy bueno en esta pose junto al hombro bastante bueno bastante me gusta me gusta en la pose de doble bíceps vemos aquí las diferencias que hay respecto a los demás más separación por aquí aquí no es de las mejores espaldas pero es completa es una espalda completa antoni también una pose que yo también le daría una vuelta creo que lo he dicho mucho no estoy con el tema del post y muy bestia pero sí como podemos comprobar antoni es que junta del exceso la escápula y le quita mucha mucha expansión a lo que es la pose no mucha amplitud él tiene una de las mejores espaldas pero el tatuaje hace que no veamos bien lo que es su espalda y eso que es parecida a decir willy curiosamente este tiene muy buena espalda pero el post y en el post y en el post y si es que estoy todo el rato hablando del post y porque es lo que veo que hay que mejorar bastante no fijaros aquí que fit willy tiene la parte de abajo bien estriada lo que pasa que no hay una separación es como como demasiado alto los electores hasta que llega al trapecio y mientras por ejemplo ellos aquí tienes las inserciones del dorsal o el origen del dorsal y se denota también y eso pues le hace una espalda más densa o más separada en cambio fit willy pues lo que tiene es los electores aquí muy largos hacia arriba por eso se le ve una espalda ahí ahí vale lo que he dicho anteriormente con el tema de del post y fijaros la diferencia visual vale aquí lo podemos lo que explicaba antes ya que son dos poses diferentes simplemente el abrir más y el cerrar dependiendo de cómo se haga la pose puede dar más sensación de equis o no tanta y con una desproporción aquí abajo si se separa mucho porque esto es más abierto y esto es más cerrado y lo que he dicho también de la cabeza con todo el cariño vale pero es una sensación visual que se transmite y que nosotros percibimos buen vacuum buen vacuum también de fit willy las piernas en mi opinión demasiado abiertas y lo mueven lo mueven la fin willy ya estaría en él luchando el tercer cuarto puesto ahí ya intentan hacerse hueco la de doble bíceps es la que una de las peores que se le ve a fin willy aquí a andoni pues una de las mejores que es que unos brazos tener los mejores brazos de toda la categoría que bestia tiempo es acojonante fijaros que cuando no junta tanto las escápulas se le ve bastante mejor andoni y que y que vamos que también tiene papeletas joder es un chaval que no tiene tanta condición como el resto y ese aspecto de la piel pero joder da bastante guerra aquí éste tiene unos hombros y una separación puntazo intratable intratable y encima una densidad muy bestia aquí él con con fit willy pues luchando en lo que son estas poses fit willy ha venido con una condición bastante buena lo que pasa que es que hay gente que está mejor hay gente que como venuat que tiene un tamaño y una condición muy bestia al igual que este chico de aquí que aunque no está aprovechando el posing pero todo el físico que tiene es muy denso y con mucha mucha definición y ahora vamos a ver los resultados de la categoría classic donde andoni no va a entrar ya que iba un poquito bueno pues menos condicionado que toda esta gente que bastante meritorio es que en su debut con 20 años esté aquí luchando con esta gente bastante y aquí tenemos el resultado de los tres primeros de la categoría donde fit willy está luchando a ver si queda ahí entre los tres primeros y vamos a ver que le dan el tercer puesto a fit willy que ha luchado con otras dos bestias y bueno es lo que toca cuando hay gente con mucho nivel y él no bueno pues está en un punto bastante bueno y tiene que estar contento de lo que ha hecho se ha presentado aquí con un buen físico pero vemos que hay veces que hay gente que es mejor sencillamente entonces no es el momento todavía de fit willy pero estoy seguro que estará ahí luchando como un gran campeón y aquí entre los dos va a ser benoit seguro porque el otro aunque tenga fijaros que tiene un físico todavía más denso más grande pero no lo ha aprovechado con el posing y eso se ha notado se ha notado bastante en cambio benoit o benoit no sé lo ha aprovechado mejor y le felicitamos desde aquí a fit willy a guille por su tercer puesto a david pérez por el segundo puesto y benoit sánchez por el primer puesto ganador de la categoría classic en esta copa valencia y eso ha sido todo amigos esto es lo que he podido analizar hoy tan rápido y que sólo he tenido acceso a estas imágenes así que bueno nos vemos en el siguiente vídeo ya sabéis dale un me gusta y todas esas cosas y ya sabes si te ha gustado el vídeo si lo has disfrutado si te ha molado te puedes dar un me gusta suscríbete dale a esa campanita y échame un cable tío comparte el vídeo venga nos vemos en el próximo no tengo tropecientos mil seguidores no tengo un físico de escándalo no soy un tipo adinerado no vivo en eeuu tampoco soy un adonis solo soy el nota y sé muy bien de lo que hablo y